El presidente de la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca, Adolfo Barragán, lanzó la convocatoria para la primera Copa Hit, la cual se realizará en el Deportivo Oaxaca. El torneo también es conocido como el Campeonato Nacional de Tenis Amateur, se jugará el 3 al 5 de julio, y la convocatoria es para ambas ramas en las categorías A, B y C de 19 a 39 años, de 40 a 49, de 50 a 59 y mayores de 60 años. El evento será en la superficie de canchas duras y se competirá tanto en singles como dobles, a 2 de 3 sets habrá muerte súbita en los dos primeros sets y en caso de un tercero se jugará Super Muerte Súbita a 10 puntos. Los roles de juego se harán el 1 de julio a las 11 horas en las instalaciones de lateo y se conocerán los distintos juegos. La premiación se realizará junto con las rondas finales, se darán trofeos a los ganadores, playera conmemorativa y regalos por parte de los patrocinadores. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo.